Bueno y finalizamos con nuestros amigos de Remek Music, muchísimas gracias como siempre a mi querido Arturo Treviño por compartirnos esta información y es que Edwin Luna ha lanzado un tema navideño junto con La Tracalosa, adelantándose a Navidad pues presentó este grandioso título, este sencillo llamado Solo en Navidad, tema que se escuchará durante la próxima época decembrina, este sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y aunque el tema habla de una persona que se la pasa solo y triste en Navidad, la realidad es que el líder de La Tracalosa es una persona muy hogareña que le gusta disfrutar de estas festividades en compañía de su familia y Edwin Luna resume su carrera este 2022 de muy fructífera y productiva, ya que durante este año que está por terminar logró llenos impresionantes en muchas ciudades de la República Mexicana, aparte visitó por segunda ocasión Colombia, donde su música empieza a colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad, ya lo decíamos Solo en Navidad, un sencillo que también enfoca a este sector que pues lamentablemente viene tras una ruptura o simplemente no es con partícipe de estos gustos de Navidad, porque también hay gente que le gusta estar sola, así que un tema, un tema que debemos escuchar, solo en Navidad por supuesto Edwin Luna y La Tracalosa disponible en plataformas digitales, gracias a Remed Music, yo soy Ángel Gatica y nosotros nos vemos próximamente.